Buenas a todos, estamos aquí en otra de estos vídeos de la sección de Otras Voces y hoy nos vamos hasta Argentina con Fernando Richard Dulli. ¿Quién es Fernando Richard Dulli? Pues es el bajista de la banda, probablemente una de las bandas más, si no la más mítica, por lo menos una de las más míticas del power metal argentino y yo creo que casi de todo el metal argentino, como son Azeroth, que en el año 2018 sacaron este pedazo de disco que está reseñado también en el canal y que se convirtió además en uno de mis 10 discos preferidos de power metal de ese año 2018 a nivel mundial, porque la verdad que es un trabajo magnífico, era el cuarto trabajo después de un largo tiempo entre el tercero y el cuarto por algunos asuntos que ya en la reseña estuve comentando, con una reestructuración donde entraron nuevos miembros en la batería, en las voces, en los estragos, pero bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que todas estas cositas nos las vaya también explicando nuestro invitado Fernando Richard Dulli. ¿Quién es Fernando Richard Dulli? Bueno, es un luchador del metal porque a pesar de los problemas que ha tenido la banda a lo largo de su historia, distintos problemas, pues la banda ha seguido gracias a tu tesón y a tus ganas y a tus huevos de que esto siga con adelante. Bienvenido Fernando. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy contento loco, muchas gracias. De hecho te comentaba ahí un poco que decía, me acordaba haber visto la reseña del disco que hiciste, así que muchísimas gracias, te lo agradecí en su momento, te lo agradezco ahora acá que estamos viéndonos públicamente por todo lo que decís y por haberte tomado el tiempo también de escuchar que hoy es una cosa que no es tan normal. Como era de una época. Decía que es una banda mítica, está desde los años 90 y han pasado por ahí, corrígeme si no es correcto el dato, pero gente tan importante ahora mismo dentro del metal argentino, incluso de fuera del metal argentino, como Diego Valdés, que ahora lo tenemos por aquí, por España, en una banda llamada Lost of Black. También a Adrián Barilari o Ana Fiori o Mario Dorantes de Mighty Tors. Estos dos últimos, mexicanos. ¿También? ¿Por qué esa conexión mexicana que tiene Fernández? Bueno, vamos ahí como que por partes, ¿no? Porque digamos que sí, como vos bien decís, el tema de los músicos y los cantantes que participaron. La banda empezó en el 95, nosotros, tenía jóvenes 21 añitos, con mi hermana, tocaba la batería en esa época y con Juan Manuel Villagra, que era guitarrista, decidimos armar el proyecto, fuimos probando músicos. En el 98 grabamos un demo, en esa época se hacían en cinta, se mandaban por correo, como sabrás, toda esta historia para comunicarse y para difundir la música. Eso nos llevó a empezar a hacer todo el circuito underground acá en Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de hacer un par de shows en el interior del país, sur de la Argentina y otro en el norte. Y nada, ya después en el 99 decidimos grabar el primer disco de manera independiente, porque veíamos que la cosa iba creciendo, que venía saliendo, gustaban los temas. Teníamos un cantante en ese momento, el cantante que teníamos al momento de grabar no dio la talla, fue toda una historia ahí que hubo que apartarlo, porque no era lo que buscábamos, con todo lo que significaba, ya habiendo tenido el disco totalmente terminado en la parte musical, y bueno, surgió de casualidad que el dueño del estudio donde estábamos trabajando era amigo de Adrián Barilari, que en esa época no estaba, con Tarta Blanca, hubo un periodo de impas de él, le estoy hablando de año 99. Y Adrián me dice, che, mirá, yo lo conozco, le invito para que cante una canción, después para que le sirva a ustedes para buscar otro. Bueno, nada, fue así, lo probamos, quedó espectacular, obviamente, o sea, lo probamos. Escuchamos lo que hizo Adrián, que nadie dudaba en ningún momento, obviamente, de lo que íbamos a hacer técnicamente, lo que eso significaba, tener un tipo ya de su nombre, pero bueno, él venía de otro estilo también, y lo nuestro es, a pesar de ser metal melódico, yo siempre digo que es como que bastante más agresivo a veces, ¿no? Y realmente cansó de maravilla, o sea, quedó re bueno, y bueno, eso, a partir de eso, para que no sea el disco solista de él, o ninguna cosa rara que piense la gente que no entiende que era hacer o que estábamos surgiendo, fue que invitamos a Cristian Bertoncelli para que grabaran la mitad de las voces cada una, ¿ves? Entonces, que se notara claramente que los dos cantantes eran invitados, más, son nueve canciones, cantan cuatro canciones y una dueta, así que no hay, nadie tiene un nada de protagonismo extra, ¿entendés? Y bueno, nada, obviamente eso nos valió que nos fichara una disquera que había en esa época que se llamaba Nen, que estaba en auge, época en que se vendían discos, porque casualmente coincidimos nosotros con esa primera gran ola de bandas de power metal que se había iniciado con Stratovarius, ¿no? O sea, ya estaba Gelo, en Reyes, y había un montón de bandas, pero es como que con Stratovarius a mitad de los noventas surgió toda una nueva camada de bandas, en Europa, sobre todo, que es el tipo de metal que más me gusta, más que el metal americano, por decirlo, por hacer dos grandes grupos, y bueno, nada, entonces, sin irme tanto con la rama, fuimos con la disquera, la disquera nos sirvió porque nos promocionó mucho, el tipo tenía como un multimedia, tenía una revista, tenía un programa de radio, entonces sirvió mucho para promocionar el nombre de la banda, y él hacía shows internacionales, entonces tuvimos la suerte de abrir a Nightwish, en la época del Wishmaster, por ejemplo, que era la primera vez, eran gente, eran otro tipo de gente, se ve, a lo que es ahora, no es un rato, bien, ¿no? Este, y tocamos con Halloween, la gira del Dark Ride, creo que es, de ellos, 2001, bueno, con Barón Rojo, con Labris, con Vision Divine, tocábamos en todos los eventos, era una época en que había muchos shows, épocas de descubrimiento, épocas en que se vendían discos, otro momento de la música. Y bueno, nosotros en ese momento, ahí empezamos, empezamos a hacer shows, hicimos una gira de casi 50 shows, presentando ese disco, que para ese disco, para lo que fue la presentación del disco, como sabíamos que Adrián y Cristian habían sido invitados, nosotros teníamos que buscar un cantante, que esté a la altura, y bueno, a través de uno de los guitarristas que tocaba con nosotros en ese momento, que nos presentó a Diego, a Diego Valdés, vino a cantar, obviamente, vimos como cantaba, él se compló enseguida a la historia, y bueno, tuvimos esos dos años tocando con él, que es un gran cantante, en una época que fue buena, pero a la vez fue complicada, porque era un momento de la Argentina muy complejo, en el que en el 2001, revolución social, no sé si te acordás, de la Rúa, de que bueno, como una cosa, una revolución ocular, por decirlo de alguna manera, contra el gobierno nocturno, porque se estaba pasando bastante mal, cosas que nos pasan acá, en el tercer mundo, bastante seguido. Así que, bueno, nada, por eso fue que, después de tocar por ahí, estábamos a punto de explotar toda la historia, habíamos licenciado nuestro primer disco, como te contaba antes, en España, en Japón, en un par de lugares, y con la idea de por ahí, de probar en otros lados, a ver qué sucedía, habíamos tomado la decisión de ir a España. Previamente a esto, yo ya había terminado de componer el segundo disco, y grabamos el segundo disco de la banda. Y ese lo grabó ya Diego Valdés. Claro, ese lo grabó Diego Valdés. Es más, nosotros terminamos de grabar ese disco en 2002, yo me voy, me vengo para Italia, con mi hermana, para hacer la ciudad, vos sabés, ciudadanía, para poder estar, para poder representar un lugar, para poder vivir, para tener una vida como cualquier persona normal, digamos, ¿no? Y los chicos iban a llegar más tarde, porque aparte de Diego le faltaban grabar parte de sus voces. Entonces, bueno, mientras nosotros estábamos con toda esta historia, tuvimos en un momento, en una charla, aparte que ojalá fuera esto, era teléfono público, pila de monedas de un euro, así, ¿no? metiéndome a la banda argentina, ¿entendés? Desde la caseta de telecom de ahí en Italia, una locura. Y bueno, ahí me peleé con él, porque tuvimos muchas diferencias en cuanto a la concepción, un montón de cosas que no vienen al caso. Yo creí que éramos compatibles, y me sentí totalmente defraudado. Creo que un montón de situaciones que no me gustaron, y bueno, quedó todo mal, obviamente, con él. Y nada, me quedé yo en Italia, con una situación de vida nueva, el disco se venía demorando, yo con la frustración que sentía también por el hecho de haber, estar en un país distinto, que no era el mío, o sea, podía tranquilamente haberme vuelto a mi país, pero nacía mi hija, y yo soy de los que tampoco se da por vencido tan fácilmente. Bueno, la vida, el destino tenía esas cartas jugadas para mí. Me tocó vivir en Italia casi 6, 7 años, el disco se demoró un montón en salir ese disco 2, que tendría que haber salido en 2003, terminó saliendo en 2008. Es más, en ese disco 2, la compañía disquera había apostado mucho por nosotros, porque todo el trabajo de coros de ese disco está compuesto por Hansi Kutcher, cantante de Guardian. De hecho, hoy grabo unas voces ahí también, en español es muy gracioso escuchar a Hansi en español. Pero quedaron ahí atrás y quedan bien, y se nota que está él, que era lo más lindo de todos, que lo que queríamos todos, en realidad. Y bueno, hubo hoy problemas con la mezcla, le iba a mezclar Charlie Bauenfein, que había mezclado el primer disco, que es el productor alemán este, que mezcló a Helloween, a Frank Malfi, bueno, a Blankard, también y demás, a Angra, en su momento. Lo íbamos a mezclar con él de nuevo, y no sé qué problema hubo con las guitarras, la banda estaba ahí a medio disolverse. Entonces, fue todo un tema que hizo que se alargara todo hasta 2008. En 2008 salió el disco, yo ya estaba por irme de Italia a México, ¿sí? Ahí cambio de vida, me voy a México, porque la mamá de mi hija es mexicana, nos separamos, y bueno, me tocó ir a seguir a mi niña, a donde estaba, que era en México, a mi hija, y allí estuve viviendo hasta 2016. En el medio de todo esto, en 2010, obviamente, la necesidad de hacer música todo el tiempo, me daba que quería hacer un material nuevo, quise hacer historias, quise no, hice historias y leyendas, que fue el disco que salió en 2010, con algunos amigos mexicanos, como Mario, Mario Dorante, que es amigo, ya que lo conocí hace muchísimos años, desde que llegué allá, nos conocimos y hicimos amistad, y otros músicos mexicanos que me acompañaron, más algunos sesionistas acá, vine a grabar a Argentina, con la idea de, el aire de cambiar a México, de sentirme también mejor, yo me daba, como decir, bueno, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a probar, vamos a buscar gente, pero bueno, no se dio de la manera que yo quería, que se dieran un montón de cosas que no vienen al caso, y por eso también dejé de dejarlo así, porque siempre fue muy importante, para mí la banda, es algo, los que escuchamos música, y amamos este tipo de música, desde siempre, sabemos lo que significa para nosotros, una banda, las ganas que uno le pone, la energía que uno le pone, el dinero que uno le pone, a toda esta historia, entonces no me pareció que estaba mandada la situación, hasta que bueno, en 2016, después de muchos años afuera, decidí volver a Argentina, por cuestiones familiares, también mi padre estaba enfermo, quería tratar de lograr compartir con él, en último momento, lamentablemente no llegué, y nada, llegando acá a Argentina, hice un show con, llegué acá a Argentina en abril, a fines de abril, y en junio tocamos un show, en el Teatro Vórter, que es un teatro bastante importante, acá a Argentina, con los chicos del Orién, mirá cómo es la vida a veces, y perdón que por ahí me extienda mucho en todo esto, pero, yo quería que para ese show, estuviera cantar a Cristian, Cristian Bertoncelli, que es cantante de ahora de la banda Renacer, y en su momento era cantante de Imperio, somos colegas, de hace muchos años, él me ayudó en su momento, desinteresadamente con el primer disco, me volvió a ofrecer, desinteresadamente, participar como invitado, y cantar, en Historias y Leyendas, entonces me parecía adecuado, y yo quería, porque me gusta como canta Cristian, que ese show, lo hiciera lo cantar a él, entonces fue ahí la cosa, que justo dos meses antes de venir, imagínate que venirte a vivir, a un país a otro, vos sabés, no es que, no voy a tomar el bus acá a la esquina, y ya está, requiere una preparación, toda la historia, yo ya tenía todo planeado, dos meses antes del show, Cristian, que tiene un problema en los nódulos, la garganta, no me acuerdo, que le dio un hiato, no me acuerdo, que le dio las cuerdas vocales, algo muy complicado, se quedó sin voz, no podía cantar, y yo tenía un show para hacer, que era bastante importante para mí, y no tenía cantante, una vez más, me pasaba la, la maldición del cantante, la historia, la maldición, ¿no? Entonces, bueno, nada, Cristian me ayudó, contacté a Aaron Bricklia, que ahora es el cantante de Helker, en esa época era cantante de Critical, se aprendió, la verdad que un genio Aaron, se aprendió las canciones en dos meses, nos hizo la segunda, para cantar ese show, de hecho hay un par de videos, que hay por ahí dando vueltas, de Randall Flagg, y el mandato, que son canciones de nuestro segundo disco, cantadas por él, de ese show, y bueno, a partir de eso, de ver que la repercusión, había sido buena, las ganas, obviamente siempre uno las tiene, a pesar de todo, porque yo siempre seguía haciendo música, sobre todo en Italia, no tanto, pero en México, si estuve tocando con Ana Fiore, estuve tocando con Winter Haven, estuve tocando con algunas bandas allá, pero bueno, Acero te es mi hijo, yo quería hacer Acero otra vez, pero bajo las, uno se pone grande, y se pone, un poquito más quisquilloso a veces, y quería que se diera, de la forma que yo quería que se diera, un montón de situaciones, que el punto inicial fue este show de 2016, que me dio la pauta como para decir, bueno, voy a hacer de nuevo la banda, voy a buscar baterista, yo siempre le dije, le conto a veces a los chicos, lo primero que iba a buscar a baterista, porque la baterista era mi hermana, yo tocaba con mi hermana, era una cosa, era otro nivel de compartir las cosas, entonces, si yo no encontraba, lo primero que había tenido que encontrar, si no encontraba un baterista adecuado, al que yo quería, no iba a dar la banda, entonces, como los músicos que habían venido para ese show, eran de México, se volvían a México, publiqué acá, buscando baterista, y bueno, Dani, Daniel Esquivel, que es el baterista que tengo ahora, está ahora con la banda, mejor dicho, tengo, porque no, es mío, este, es claro, no me gusta eso de hablar de propiedad de la gente, de la gente, cualquiera, no es propio de mí, ese tipo de cosas, así que bueno, apareció Dani, que era súper fan de la banda, mal, se sabía todas las canciones, aparte que Dani es un animal, una locomotora, y entonces dije, sí, conseguí este batero así, le dije a Pablito Gamarra, que me había acompañado en aquella época, a ver si quería venir a tocar la viola, y el tema era, bueno, conseguir un cantante, Aaron obviamente, estaba descartado, porque él tenía sus proyectos, y toda la historia, no iba por aquel lado, y probé con un amigo, con un muchacho que se llama Kasti, que es el cantante de Bank of Dante, también, la banda china, y bueno, de Unreal, su proyecto acá en Argentina, estuvimos probando con él, y me dice, loco, mira, a mí hay ciertas canciones que me quedan, él tiene un registro más de tenor, más a los Fabio Liones, si querés, ¿entendés? Y hay ciertas canciones que me quedan, me quedan incómodas, porque son altas, y me dice, yo conozco un chabón que canta bárbaro, y así me presenta al pelado, a Nacho, a Ignacio Rodríguez, y bueno, obviamente, no te voy a decir qué onda, porque bueno, ya escuchaste, sabes de qué se trata el pelado, un fenómeno, un fenómeno, exactamente, un fenómeno, un fenómeno cantando, un fenómeno tocando, porque es un guitarrista impresionante, y con muchas ideas, o sea, me junté con él, él vive en Mar del, como te decía, vive en Mar del Plata, que es una ciudad que está acá, cuatro horas de acá, de donde estoy yo, de Buenos Aires, pero bueno, el tipo con la mejor, siempre ningún impedimento, con todas las ganas de hacer algo, más joven, sangre joven, también con ganas de hacerlo, porque un viejito como yo, hay algunos que ya vienen demasiado viciados, ¿no? Y ya no tengo ganas de pelearme, ya me peleé cuando era chico, ahora ya es otra situación, y bueno, nada, el pelado, un capo, un fenómeno, misma sintonía, todos en la misma sintonía, el último en entrar fue Leo Michelli, que entró para el final, para aportar algunas ideas, de hecho, los teclados ya estaban grabados, pero él terminó aportando algunas ideas, para algunas canciones que sumamos, y bueno, nada, la verdad que, contento con la formación, muy contento con el disco que salió, que más allá del caos, fue todo, primero sacamos, empezamos a juntarnos, sacamos un primer single, que se llamó, Te las cenizas, que salió en 2017, que era como para presentar al pelado, de lo que cantaba, y una canción nueva, que por ahí no era la típica, rápida de nosotros, porque la mayoría de las canciones de nosotros, son como que de beat rápido, por ahí está La Promesa, son canciones así como más tranqui, pero generalmente son todas más, así como que al palo, y bueno, nada, fue buena la repercusión también, y bueno, continuada, yo ya tenía algunas ideas, obviamente, otras ideas fueron surgiendo, yo siempre digo, la canción Nayar Latotep, por ejemplo, creo que es un rejunte, de miles de canciones, que vengo, hace como, así, esa que tenés riff guardada, yo tengo mi computadora, tengo, grabo, guardo, grabo, guardo, grabo, guardo, tengo carpetas, que vengo pasando de computadoras, en computadoras, así, desde el 98, más o menos, y este, bueno, nada, otras canciones como Más allá del caos, surgieron, en el momento, bueno, ese tipo de cosas que van pasando, y bueno, se fue dando la química, de compartir, de trabajar, de ver que los arreglos salían, de que todo iba, de conocernos, porque, no es lo mismo ahora, tres años después, que en aquel primer momento, todo, ¿no? Y lo bueno, es que la magia también, hoy por hoy, sigue intacta, y que fueron pasando un montón de cosas, empecé a incorporar también, gente alrededor de la banda, porque todos sabemos que la banda, no es, los músicos y nada más, sino, hay todo un trabajo de prensa, todo un trabajo de management, de un montón de cosas, gente que se fue incorporando, que, yo ya no quería pelear, porque ya me había tocado, estar con gente por ahí, que no, uno no pensaba, de la misma manera, pero también, no tenías muchas opciones, no es que había tanto para elegir, ¿entendés? Ahora, más grande, con más conocimiento de la cosa, no es lo mismo, en el 2000, con 20 y pico de años, que ahora con 45, o sea, he aprendido un montón de cosas, he vivido un montón de cosas, he estado en esta cena, y además tienes, y además tienes de manager, a otro fenómeno también, ¿eh? Claro, no, Tommy, por ejemplo, Tommy, que es nuestro manager, Tomás Burrows, es mi amigo, yo, es mi amigo, de hace, casi 30 años, o sea, que nos conocemos, en otro ámbito, empezamos, trabajábamos juntos, en un negocio que tenía con mi papá, y nos conocimos, y bueno, hicimos amigos, super amigos, es uno de mis mejores amigos, de hecho, el gordo, y nada, entonces, lo más importante para mí, es incorporar gente de confianza, con ganas de laburar, con ganas de laburar, aparte que, no es solo tener a alguien, en el que uno confíe, sino que trabaje, y que le meta onda, con el, Tommy, la verdad que es un fenómeno, todo lo que ha crecido, también con nosotros, en todo esto, y nos da una mano gigante, Gaby, Gabriel Columbo, que es nuestra prensa, también, que nos ayuda, a mover toda esta historia, un poco el tema de las redes, nosotros tratamos de estar tan bien, pero bueno, nosotros no vivimos de esto, todos sabemos cómo es esta historia, y somos gente, como cualquiera, que trabaja, con un montón de cosas, pero que siempre hace esto, de la manera más profesional posible, porque yo siempre, para mí esto es como, yo siempre le digo a los chicos, y lo puse claro, desde que empecé de nuevo, en esta etapa, que esto es como si ganáramos, 5.000 euros por día, pero, todo lo contrario, pero, con esa actitud, digamos, o sea, si lo que nos movía era eso, bueno, esa es la actitud, pero, va por otro lado, acá va, ya te digo, el corazón, la energía, las cosas que uno le pone, que se notan, o sea, hay cosas, lo que hablábamos, un poquito fuera del aire, de la grabación, uno va a ver bandas, y vos te das cuenta, en bandas más grandes, o en bandas chicas, te das cuenta, pero todavía está esa química, y ese feedback, muchas bandas lo prendieron, para mí son atártica, lo perdió, credo, Phil lo perdió, un montón de bandas en vivo, la perdieron, y en otras bandas, que en el polio la continúan, las tienen, pero bueno, te hice 20 años, y estoy bastante sintético, sí, desde luego, porque se ve que han pasado, un montón de cosas, no te voy a preguntar, por los planes próximos, de hacer, porque, ya me estás diciendo, que, tienes un montón de ideas, con lo que seguramente, ya, en cierta manera, estarás trabajando, estará trabajando la banda, de hecho, justamente, estuvimos compartiéndonos, en estos días, ayer, recibí de, Nacho me mandó, que estamos, vemos que estamos armando, armé un par de canciones, y se la pasé a los chicos, como para que la vieran, y bueno, se la pasé a Nacho, para que, con la melodía, para que la cantara, y estoy, emocionadísimo, estoy emocionadísimo, porque quiero, quiero grabar, así, hay posibilidades, entonces, de que tengamos, nuevo disco, en 2021, quizás, si, si, a pleno, si, si, la idea, ahora hay que ver, con toda esta locura, que estamos viviendo, obviamente, que no, no se entiende nada, pero, digamos que la idea original, era para, principio de 2021, grabar el disco, para que salga, ese primer cuatrimestre, digamos, pero bueno, vamos a ver, cómo viene la historia, o sea, por grabar, no es tanto el problema, si, para generar, hay que generar los fondos, primero, así que hay que trabajar, porque si, no se puede hacer nada, y este, bueno, y ver cómo viene el mundo, también, porque, como nosotros, todo el mundo, va a estar ávido, de sacar material, bueno, si te parece, nos metemos ya de lleno, en, comentar, ese, ese, pequeño listado, que, que te dije que preparar, de, de, de las listas, que, que más te gustan, dentro del Power Metal, me comentaste, que, ya lo tenías, y que también tenías otro, que no era de Power Metal, que no vamos a decir quién es, sino que lo vamos a dejar, para el final, vale, pero, empezamos con, con estos bajistas, que tú has elegido, nos gustaría que, en cada uno, me dijeras, pues, lo más que te gusta, de cada uno, lo más que destaca, de cada uno, para, para que, los hayas incluidos, en esta lista, vale, con cualquier, claro, bueno, claro, si no, con los bajistas, obviamente, yo creo que, a ver, y sin irme, yo siempre, soy más de la, de las cosas, como te digo, de lo que me transmite, a mí la música, es, 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 es energía, en el buen sentido, de fuerza, de lo que, de sensaciones, ¿no? Más allá, de lo técnico, como vos podés decir, bueno, si tal bajista, por ahí es súper técnico, lo que a mí me transmiten, a mí, obviamente, dentro de lo que es el Power Metal, uno de los que más me transmite, sino el que más, sobre todo, en muchas cosas, en la, y maneras de, de encarar ciertas cosas, el instrumento, es, Marcus Grospov, bajista de Halloween, me gusta todo su tema, todos sus, sus dibujitos, que mete con el bajo, me gusta, de hecho, he tomado, esa influencia, en, en, en hacer ciertas cosas, con el bajo, también, inconscientemente, obviamente, ¿no? No, no un arreglo en particular, sino en la forma, de meter ciertas cosas, este, porque me parece que el tipo, le dio todo una, todo un sentido al bajo, más allá de Harris, ¿no? O sea, Harris es el bajo, y, no, y lo dejamos, no lo tocamos a tanto a Harris ahora, pero, porque estamos hablando de estos bajistas de Power Metal, pero, Grospov es como que, en el género en sí, para mí, marcó una, una forma, una forma totalmente de tocar, por ejemplo, y enganche, y el banando con todo esta, esto, esta historia así, uno que toca muy parecido, que tiene como que esa onda de Grospov, a pesar de que es más contemporáneo, y más de Harris, es Pete Passarelle, el bajista de Viper, que Viper, para mí, es también una banda muy importante, Viper, aparte, porque grabamos el disco, el cover, en el que más allá del caos, que es el bajo periodo de ellos, fue, fue, el segundo disco que escuché en mi vida, cuando tenía 12 años, fue, Soldier of Sunrise, de Bytex, y, bueno, me encantó, porque se parecía a Maiden, ¿no? O sea, lo primero que había escuchado, era Maiden, era Sound of Time, cuando tenía 12 casetas, que me habían regalado, y lo segundo, fue en una disquería, que me encantó, primero vi la tapa así, me encantó, porque era un caballero, ¿no? como así como un señor, un guerrero medieval, así medio oscuro, arriba de un caballo, y, primero me llamó la atención ese, y después lo escuché, me encantó, Soldier of Sunrise, entonces, su forma de tocar, me influenció también, de muchas maneras, o sea, creo que es, definitivamente, aprecio mucho, o me gusta, escuchar, a Zarel, sobre todo en esa época, sobre todo en ese Soldier of Sunrise, y en Theater of Fate, después ya empezó con otro rollo, por ahí, pero, esos dos discos en particular, que son como más, heavy melódicos, también, por una manera de tocar, siguiendo, y sin tener un orden particular, te puedo decir, de Mariuti, el bajista de Angra, que me gustó mucho la técnica, yo también, soy contemporáneo de, obviamente, de Holy Land, cuando salió Holy Land, que fue, a mí In The Sky me había gustado, pero Holy Land me partió la cabeza en medio, con esa mezcla étnica, era lo que tenía que haber hecho sepultura, por ahí, sepultura como que, se hizo demasiado corn, ¿no? Sí. Este, si no se hubiese ido, si hubiese ido, si hubiese ido, si hubiese ido, yo creo que, que los Angra, eso es el principio, sobre todo los de Holy Land, concretamente, son las, sepulturas, de, de Power Metal, ¿no? con, con esa mezcla de, de metal, y esos toques, iguales, que hace, brasileño, obviamente, lo de, lo de sepultura, era mucho más visceral, y mucho más rítmico, claro, por ahí, lo de, lo de estos pibes, porque son mucho más músicos, era mucho más, musical, ¿no? y cosas locas, pero realmente, es un disco impresionante, con una producción para la época, muy impresionante, y con un matos, en el nivel así, a mí ya me encantaba, yo te digo, Viper, y ese disco, me encantó, después, ahí, fue como que tuvieron ese punto, y después, para mí, ya no, yo ya no seguí, la época era Edu Falaschi, yo ya eso no, yo soy medio, true, a veces, con algunas personas, ¿esos Angra ya no te gustaron tanto, los de Falaschi? no me gustaron tanto, hay canciones que están muy buenas, por supuesto que sí, pero no, no, no le seguís la discografía, entonces, ya, ni siquiera te pregunto, por los de, por ahí, alguna canción, por los de Leone, ya no te pregunto, no me compré el disco de Angra, yo, yo del, del, Holy Land, había comprado, el disco original, y me gustó tanto, que después me compré, ¿te acuerdo?, un box set, que era una latita, que tenía una, una playera, una remera, ¿no?, una, una chef, este, muy copada, y bueno, entonces, Luis Mariuti, con su forma de, también de tocar, de otra manera, mucho más técnico, esto de meterla, el tema de la voz, de la música brasilera, toda esta cosa, ¿no?, de tocar, y luego, aparte de esos, de esos tres discos de, de Angra, bueno, él solamente tuvo los tres primeros discos de Angra, y luego, con André Matos, precisamente, formó, otra banda, llamada Xamán, claro, nosotros, es más, ¿no?, nosotros tocamos con Xamán, pero, ¿notas diferencia, entre el Mariuti de Angra, y el Mariuti de Xamán? Es que no lo seguí tanto, a mí el que me sorprendió, fue el Mariuti de Angra, ¿entendés?, yo, a mí me partió la cabeza, lo que te digo, son los momentos, a mí me tocó vivir esa época, cuando Angra, me acuerdo, vino a presentar Holly Landis, me acuerdo que había hecho, dos shows eléctricos, y un acústico, y fui a los tres shows, o sea, ¿entendés?, o sea, me había gustado mucho, y me gustaba mucho, la mixtura que habían logrado ellos, ¿entendés?, me parecía una banda, que estaba en un nivel muy bueno, muy bueno de la banda, y aparte que era, no era adolescente, era un poquito más grande, pero era muy chico, y estaba, estaba a pleno con, descubriendo, ¿no?, en esa época de descubrimiento, de esta, porque estuvo, digamos que el Power Metal, nació con Halloween, y como que tuvo un renacer, en el, casi en los mediados de los 90, con bandas muy importantes, Dama Reyes, Tratobarius, Angra, Lenguardia, hubo muchas bandas, cuando explotó también, nada, hubo Rhapsody, que sale después, en los 90, un montón de bandas, ¿entendés? Pero bueno, esa me agarró en ese momento particular, ellos fueron primero, en muchas cosas, eso es lo que tiene de bueno, o de valorable, lo de Angra, en ese momento, por ahí, hay que saber también, posicionarse históricamente, en ciertas cosas, cómo pasaron, ¿entendés? o sea, porque por ahí, después como Angra, hubo 77 millones de bandas, eso fue un poco también, lo que cansó en el power metal, ¿no? Que hubo como que muchas, muchas bandas iguales, ¿no? Y no, como que se respetaban, formulitas, ¿no? Así como puede ser el cubo, este que armás, ¿no? Al armar los colorcitos, y ya está, y no es así, o sea, va por otro lado, por eso te digo, hablo siempre del sentimiento, y todas esas cosas, que puede haber un tipo, que puede tocar 27 mil millones de notas, pero sin un toque así, es como cuando sale Nightwish, empiezan a salir un montón de bandas, con una chica cantando, en plan operístico, y eso, al final uno consigue saturar, saturar al oyente, y que al final, de todos modos, yo creo que al final, siempre en este tipo de casos, ocurre lo mismo, que es que, todos los clones, van muriendo, y al final solamente, si quedan los dos o tres, que son realmente, bueno, es que sabes que va, pero, es muy grosso, lo que estamos hablando, Angra, de alguna manera, marcó una banda de Brasil, de acá, no más, no una banda europea, exacto, marcó una forma, de hacer algo, cosas, entonces, obviamente, hay miles de bandas, yo escucho, hoy por hoy, sigo, escuchando bandas, escucho muchas músicas, escucho mucho powernet, escucho mucha música, y, no me, hay muchas cosas, que no me sorprenden, y yo con As, con lo que hago con As, llevándolo a mi parte, yo no estoy inventando nada, está todo inventado, pero yo trato de hacer siempre, buenas canciones, y tratar de tener un nivel, o sea, pero me lo propongo yo mismo, porque yo soy el primer, fan de la banda, de eso es lo que voy a hacer, entonces, es muy egoísta el proceso, porque en realidad, primero me tiene que gustar a mí, y si me gustó a mí, entonces después lo comparto, entonces ese proceso, yo hace que tenga toda una cosa, que me tiene que motivar a hacerlo, o sea, a esta altura en mi vida, tendría que estar haciendo otra cosa, según gente por ahí, yo estoy haciendo esto, y me voy a morir haciendo esto, hasta que se me caiga en los brazos, porque me creo con la capacidad, para poder hacerlo, entonces, y porque tienes que ser, porque tienes que, como dices tú, que ser el primer fan de la banda, tienes que ser tú, para que de esa manera, esté componiendo lo que te gustaría a ti, escuchar si fuera público, es que para mí sería muy fácil, desde que hagas algo que no te guste, te conviertes en, yo creo que te conviertes en metálica, que van, se suben al escenario, trabajan, porque es su trabajo, cobran, y se van, claro, pero no lo sientes, metálica de los años 80, no son los metálicas de ahora, pero por muchas razones, pero entre otras, por una cuestión monetaria, es decir, eso le ayuda a... Sí, es que, mirá, hay un DVD de Nightwish, que se llama, lo vi, me acuerdo, lo vi estando en México, el final de la inocencia, algo así, yo no soy Grandfather, Nightwish, a mí, Taria me aburre, de hecho, me tengo que decir, a mí, no es mi tipo de cantante, ni a palo, tienen discos muy buenos, Ocean Board, me parece un disco espectacular, más para acá, Once, está bueno, Flor me encanta, pero no me encanta, me gustaba más cuando estaba en After Forever, que ahora, porque era After Forever, era distinto, no sé a qué iba, me colgué, iba a decir algo, se me fue, ahora. estábamos hablando de lo de Metallica, lo del trabajar, lo de que esto se convierte ya en un trabajo, en una cocina, pero no en una pasión. a eso digo, que lo de Nightwish, es eso, el tipo, estuvo en, vi ese DVD, y me acuerdo que en una parte, el tecladista, este, Thomas, dice como que la banda había, había perdido esa inocencia, por eso se llamaba así el disco, ¿no? Y es verdad, o sea, se nota que los chabones entran en un nivel de mainstream, de, un montón de familias que vivirán de él, y todo eso, no, no sé, no, no me puedo poner la, en la cabeza de alguien, o de algo en algún momento, pero, pierden esa, esa impronta. Lamentablemente estamos en un momento de las bandas en general, que por ahí no están haciendo los mejores, discos, ni mucho menos, por eso también es un momento medio, el heavy metal, hablando del heavy metal, hablando del metal, tiene sus momentos arriba, sus momentos abajo, yo creo que estamos en un momento medio, abajo, sobre todo de la parte artística, estoy hablando, ¿no? No, no, no de popularidad, o esas cosas, que es otro tema. también es verdad que, también es verdad que, hemos pasado, gente como tú, como yo, que llevamos mucho tiempo ya, metidos aquí, escuchando música, es que la forma es cambiar. En algo que nos llegaba, 10 bandas al año, y ahora nos llegan, 10.000 bandas al año, o por lo menos, más que nos llegan, nosotros llegamos a ellas, ¿no? Y entonces, claro, la posibilidad, y la probabilidad, de que haya bandas malas, aumenta, es decir, antes a lo mejor teníamos, un 5% de bandas malas, pero era un 5% que eran, cuatro bandas, ahora son 4.000 o 4.000.000. ¿Sabés cuál es? Todo esto, para mí es tan claro, y se reduce, a lo que venimos, a lo mismo que estábamos diciendo antes. Hoy por hoy, con el tema de la tecnología, yo cuando empecé a tocar, ponía los vinilos de Maiden, y me ponía a sacar las líneas de bajo, y a tocar las líneas de bajo. Hoy los pibes, está buenísimo, ojalá yo lo hubiera tenido en un momento. Se pone un videito en YouTube, la tablatura, cómo poner los dedos, que se hace así, está todo bien. Entonces, eso está bueno, porque aumenta la técnica, lo que es técnicamente. Pero la música no es matemática, no es solo técnica, es el sentimiento, es componer, es saber armar una canción, es saber un montón de cosas, y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. ¿Entiendes a lo que voy? Para mí, esto es subjetivo, porque cada uno, tiene su visión de la música, y su visión del metal en general. Pero para mí, lo más importante, es algo que se te ponga, lo que digo, es la piel de gallina. O sea, algo que diga, ¡uh, loco, qué buen solo! Pero qué buen solo no, porque esté haciendo, sino que es porque esté haciendo dos notas, pero que estén buenísimas, que transmitan algo. Que la canción te diga algo. Por eso para mí es importante también cantar en español, porque para mí es mucho más fácil poder decirlo. A pesar de que el disco después lo grabamos en inglés, también toda la historia, pero para mí es mucho más fácil, obviamente por razones lógicas que es mi lengua, tratar de dejar algo, decir algo, o aprovechar. O sea, exteriorizar sensaciones de cosas, o cosas que me gustaría escuchar, no sé. porque es mucho más natural, no es tan mecánico la forma. Entonces, tenemos al músico que es músico, ya está, a ver, tienes que tocar esto, a lo que lo toco. Claro, pero esto no es un pos de bala, pero ya va a mí, al músico compositor, que es el que necesita esto, y necesita el corazón, y decir, tengo que sacar mis sentimientos para componer, pero no para componer una canción, cuando hablo de sentimientos no me refiero a amor, ni nada de eso, sino sacar una canción, que cuando yo mismo la compuse, la escucho, me emociono. Porque si yo no me emociono, el de fuera tampoco se va a emocionar. Pero a mí me pasó eso, mira, con el Más allá del caos, me pasó, por ejemplo, eso, con todas las canciones, pero por ejemplo, hay una canción, que se llama Cuando las sombras se hacen a mi alrededor, que es un título gigante, que está dedicado a mi padre, a la muerte de mi padre. Entonces, es una canción, que sin ser melancólica, ni nada por el estilo, o sí, o no sé, no sé, que cada uno tendrá sus sensaciones al respecto de las cosas. Pero para mí es muy importante, porque es una manera, no de llorarlo como un emo, sino de decir, bueno, loco, o sea, te fuiste y me dejaste un algo, ¿entendés? A lo que voy. O sea, y las sensaciones que me provocó, eso, enterarme de que mi viejo se había muerto, y un montón de cosas. Entonces, son expresales los sentimientos, pero no desde el lado de que, ay, pobrecito, o sea, no, es lo que a mí me salió, y me importa un carajo, lo que se me va a dar. Pues fíjate que yo, no sabía, no sabía, cuál era el motivo de la canción, ahora me lo estás diciendo. Pero, creo que, de hecho, ya lo había dicho en la reseña del canal, pero, desde que escuché el disco por primera vez, se convirtió en mi canción preferida. Claro. Y fue porque, a mí me gusta mucho el power rápido, y tal, y este no es un tema precisamente rápido, pero me... es que me entró, me entró muy bien, me entró y me decía cosas, me decía cosas, y es lo que dices tú. Luego ya cada uno que lo interprete como quiera, porque hay un montón de... Es que es eso. Recuerdo ahora que dijiste eso, Zaratoga, cuando estaba Leo cantando todavía, hay una canción que se titula, como era, no recuerdo, es una balada acústica, muy bonita, que la escribió el guitarrista, y precisamente la escribió, porque había muerto su padre también. Claro. Y cuando escuchas la canción, si no sabes la historia, te suena más a una canción que se le está dedicando a su mujer, a su chica, a su novia, que realmente a su padre, porque la puedes interpretar de la manera que a ti te dé la gana interpretarla. Olvídate. Es que eso es lo lindo de esto. O sea, lo más interesante de todo el arte en general es la subjetividad. O sea, lo que cada uno puede interpretar las cosas. Nosotros podemos compartir lo que estamos hablando. Generacionalmente, compartir un montón de gustos, qué música extrema, o no extrema, o lo que sea, bla, 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 bla. ¿Entendés? Pero por ahí a vos te gusta una banda de ese género que a mí me gusta más otra, porque a mí me transmite algo, porque me representa un momento de mi vida o cosas, ¿no? Lo que te decía de Angra. Angra salió en el momento justo de mi existencia. ¿Verdés? Por ahí un pibe hoy que tiene 18 años y le escucha a Holy Land y dice, sí, está bueno. ¿Qué onda con la música brasilera? ¿No? Pero, ¿entendés a lo que voy? O sea, nos tocó a nosotros vivirlo por vivir, por ser contemporáneos, digamos. Exacto. Y hubo todo una camada que continuó con esa línea. Pero bueno, lo que te decía, y nos fuimos con las ramas, estábamos saliendo de los bajistas, pero... El tema que ahora me acordé se titula Si amaneciera, porque... Ah, bueno. Si alguno está pensando ahora cuál era, es decir, si amaneciera. Eso que dice también es súper importante, lo de la parte esa de ser contemporáneo a lo que está ocurriendo, porque cuando sale Angra, cuando sale otra zona tártica, cuando sale... Yo no vi, no recuerdo haber visto salir a Halloween, yo lo cogí en el Keeper 2, pero bueno, que es casi también el principio, porque el que hizo ese tipo... Yo con Halloween, perdón que te interrumpa, la historia con Halloween mía fue, me acuerdo, me había grabado un cassette de Maiden, uno de simples, tipo que tenía un montón de simples de un lado, eran cassettes de 90, y del otro lado me habían grabado el live in the UK, de Halloween. Yo no los había escuchado todavía, y a partir de ahí fue que escuché, obviamente, dije, uy, qué buena, a ver cómo son los originales, y escuché, y bueno, todo lo demás. De hecho, bueno, no me quiero adelantar porque iba a decir ya cosas que me parecen otras preguntas. Lo que te iba a decir era que eso, el haber vivido todas esas evoluciones que ha ido sufriendo el popper metal, te da una visión diferente, porque cuando ahora sale una banda dices, ah, sí, esta es igual que, y te vas atrás. Y mucha gente que a lo mejor es más contemporánea de estos años que estamos viviendo ahora, y que ha entrado en el popper metal más tarde por razones de edad, lógicamente, a veces no tiene esa perspectiva del tiempo y de decir, esto ya se había hecho. Sino que a lo mejor te ponen una banda de la pionera y te dicen, esto es lo mismo que hace y se te va para una de las bandas nuevas, ¿no? Cuando justo es al revés, es decir, la banda nueva lo está haciendo porque ya había alguien que lo hizo desde el principio. Pero ahí volvemos al tema, para mí, o sea, van saliendo nuevas vertientes y un montón de música, de cosas que van misturando y misturando, ¿no? Como que hacen la, es como probar así, como hacer la poción, ¿no? Agarran un poquito de acá, un poquito de acá, mezclan y a veces sale bueno y a veces no sale tan bueno, ¿no? pero más allá de que se repita porque para mí no está mal. ¿Qué vas a decir? ¿Qué Easy DC o Maiden no está bueno? O sea, está buenísimo y la fórmula siempre la misma hace 80, 20 mil años, ¿entendés? Entonces, si no por hacer buenas canciones, esto, la música es de canciones, es así. Después, este género en particular estará, después, cada uno interpreta, esta es mi forma de ver, aparte, no es que la verdad absoluta ni muchísimo menos, pero para mí es muy importante que sea una canción y sí, que esté buenísimo solo, sí, que tenga un montón de cosas, o sea, no me divierte cualquier cosa, pero sí, sí, sí que sea una canción y eso es lo que se perdió. No se están haciendo buenas canciones para mi gusto, en general, escuchando mucho de lo que hay. Entonces, bueno, nada, va por ese rollo, yo qué sé, cada uno haga lo que quiera y retomamos lo de los bajistas, te dejé con los bajistas, mirá Mariuti y todo lo que nos llevó a decir. bueno, pero porque hicieron música rara, o sea, fue una manera de hacer, incorporar cosas raras también y eso, eso estuvo bueno en ese momento. ¿Qué otro bajista me destaca aparte de lo que hemos hablado de Passarelle, de Marcus, de Marius? Sí, bueno, P. Wogner también, Rage, es una banda muy, muy importante. Para mí, el Rage, Acero tiene mucho de Rage, de alguna manera. Esos temas rápidos de Rage, a mí me encantan, esos que eran el de Missing Link, hay uno que se llama From the Underworld, que empieza con una batería que tiene un tacho, un rodoblante que suena horrible, así, ta, ta, ¿no? Se escucha más arriba de todo, pero es un discazo y es agresivo y melódico. Ese es el concepto, digamos, no puede ir a canción en particular, sino el concepto de Trash, pero melódico, ¿no? Y P. Wiggy siempre fue, además de lo que él puede haber tocado con el bajo, que obviamente era mucho más al principio, cuando se fue, fueron pasando los años también, y él incorporó mucho más el tema de cantar y aparte que no debe ser tan fácil estar tocando así bastante complejo y cantar. él lo valoro mucho como compositor también, me parece un compositor impresionante, lo que hablábamos también un poquito antes, me parece un gran compositor, Race tiene una época muy buena, tiene una, hay como que una trilogía de discos para mí, que es Trap, The Missing Link y Black in Mine también, discos que son 92, 93, 95, creo, esa época, impresionante. ¿No se parece que en el caso de Race, yo siempre he dicho que en los principios de Yellowwood lo estaba preguntando Carl Hansen o a los Jericho en la que era una mezcla de lo que conocemos hoy como ese power metal más melórico mezclado con el transmetal alemán. Sí, Race hacía lo mismo, pero con la diferencia también, también, con ese punto de agresividad, de salvajismo, ¿no? Mientras que Race hacía lo mismo, pero como en cierta manera que continuó haciendo lo mismo durante muchos discos y yo creo que también es muy reseñable que el vocalista Philly tenga el timbre de voz que tiene, que no es la típica voz que teníamos en esa época de Don't Fear de Winter que ahora. No, 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 por supuesto la voz ya ha cambiado. Y eso es lo loco del chabón porque el tipo tiene, sacó, no sé cuánto digo, 30 discos y tiene como que así cuatro etapas muy marcadas, ¿no? Con sus variantes, digamos que tiene la primera etapa, ¿no? la segunda etapa que es la de Trappet de esta que era trío con Manny Schmitt y el griego este, el enanito que tocaba la batería que era una bestia también, esa es que para mí es mi favorita, después viene ya la época esa cuarteto de Blackie May y después vino con el Russo que a mí ya no me gustó tanto, el Russo es muy buen guitarrista pero no me gusta, no me gusta, no sé, no tengo feeling, ¿te viste cuando no te ves feeling? no tengo feeling, pero a pesar de eso tiene un disco muy bueno, Unity está muy bueno, el otro, no me acuerdo, Soundchaser también está muy bueno, y después ya para acá, es simpático, ya está como que bueno, ya hizo 30 discos, o sea, no es cualquier cosa. Yo te recomiendo que le eches un ojito a un oído, al último, porque yo hice la reseña y comentaba que la, lo que en nuestra época era de vinilo, de acetato, la cara A sería algo así como los inicios de Rage y la cara B sería como los sonidos más actuales de Rage, ¿no? Claro, claro. Hicieron un disco muy muy resumen de toda su carrera y yo creo que yo, de hecho, desde que está Marcos Rodríguez en la guitarra, Marcos Rodríguez, es vecino mío, vive de ahí más o menos a unos 50, 60 kilómetros de donde vivo yo. De hecho, lo vi a Rage, esa formación la vi acá en Argentina en el disco anterior que vinieron a presentarlo acá y muy buen violero, muy buen guitarrista y me gustó él, él como arriba arriba del escenario, mucha honda para tocar, papá, aparte canta muy bien, en un tiro porque él tenía una banda aquí en Tenerife que se llamaba, precisamente se llamaba Soundchanger por el disco de Rage, porque es fanático de Rage y mira, tuvo la suerte de acabar después tocando en su banda que bueno, ¿no? y dijimos todos, creo, ¿no? ¿Los bajistas? ¿Me faltó algunos? Sí, yo creo que... Dijimos Mariuki, Pasarell, Marcus, bueno, y el último en realidad que yo había dicho en realidad, que no lo dije, pero que no era dentro del Power Mental, pero obviamente está clarísimo por lo que un poco hablábamos también, que es mi referencia absoluta y por el cual toco el bajo es Steve Harris, obviamente, ¿no? o sea, él es la referencia total en heavy metal para mí, en major es la banda más grande de los milagros galácticos y más allá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tu referencia? Es decir, ¿qué aporta a tu gusto a April? Y en mi referencia primero porque aprendí a distinguir el bajo, esto parece con mi mamá pero aprendí a distinguir el bajo por él porque estaba con el volumen al arriba obviamente y toda la banda atrás, ¿no? Pero, digamos, me hizo enamorar del sonido del instrumento, ¿entendés? lo que voy a querer ser como él de alguna manera, por decirlo así, ¿entendés? En mi niñez te hablo de esto, ¿no? O sea, yo siempre fui muy fan del fútbol, un montón de cosas, seguía a mi club y todo lo demás, pero aparte de esto, en la música, sí, Mayden era como el máximo del mundo y Harry era el máximo. Entonces, a partir de eso, sin saber tocar nada, lo primero que hice cuando me puse a trabajar enseguida a los 18 años, lo primero que hice fue comprarme un bajo. Primero, porque quería tocar el bajo. O sea, sabía que yo iba a tocar el bajo. No, no había otro. Entonces, bueno, creo que es bastante importante que alguien genere ese tipo de cosas. ya que terminamos con este listado y además terminamos con uno de los grandes músicos, ya no hablo de bajistas, sino de músicos que ha dado el metal en su historia. Yo iba a hacer unas cuantas preguntitas cortas, o sea, al principio son unas preguntas de dos posibles respuestas. Tú me dices la respuesta que consideres y si quieres matizar alguna cosita o comentarlo un poco más de este libro, ¿cómo te gusta? Bajistas, ¿cómo te gusta más? ¿Cómo consideras que es más no sé, correcto, no sé si es la palabra, para tocar power metal? Con PUA, no sé cómo le llaman en Argentina. PUA, PUA. Esta, por cierto, es de Euro, de Young Level, que la gente viene en uno de los últimos en el último concierto que Duro hizo por aquí. Esta, veá. Acá también PUA. Ajá. ¿Con PUA o con dedo? Para el power metal. Y para mí con PUA. A ver, en el power metal Luis Mariúti me cierra el culo en ese aspecto, porque el tipo tenía dos rotomartillos en los dedos, ¿no? Porque una bestia muy rápido tiene... ¿no? Te da otro ataque la PUA para mí. Y hace que, en el tipo de power metal que a mí me gusta, sobre todo lo que yo hago y toda la historia, me gusta, me da la posibilidad de matizar más y de tener otro ataque para poder estar dentro de una banda en el que hay dos guitarras, un teclado, una batería, ¿no? O sea, en Acero siempre de alguna manera no es maiden, ni mucho menos, pero sí tiene una presencia del bajo y sí tiene una presencia de los arreglos para mí. Son importantes porque esto, te repito, es lo que me divierte hacer. A mí me gustan mis canciones y me divierte arreglar las canciones de determinada manera. O sea, la paso bien haciéndolo, lo disfruto. ¿Entendés? Entonces es lo que me nace, me nace y bueno, yo toco con Puba, entonces no puedo hablar como desde otra perspectiva. ¿Cuatro cuerdas o más para el power metal? Depende qué tipo de power metal. Si es un power metal así agarrillo como el de nosotros, cuatro. Si es un más de feeling o con cosas más así medio tiemposas, más de otras cosas, sí, de cinco te da un color distinto. Tenés una nota más grave que por ahí tocar música rápida esa nota grave por ahí termina como de empastar el sonido, de perderse, ¿me explico? entonces entran, digamos que sin hacerme el técnico de audio ni mucho menos, pero entras en una frecuencia en la que te empezás a pelear con la guitarra y siempre perdemos con la guitarra. Entonces, nos conviene cuatro cuerdos para mí, la música más rápida. Y la última es, ¿bajistas cantantes? Como el caso de Tini, por ejemplo, o solo bajistas como el caso de otros que te pide conmigo. no, eso me da igual, la verdad. Yo lo veo, lo veo al pelado a veces a nuestro cantante y digo, ¿cómo hace? ¿no? O sea, cuando está tocando la viola y está tocando la guitarra es un animal, pero debe ser complicado. Yo disfruto, creo que se disfruta más tocar y nada más. O sea, es mucho más, tenés más, podés moverte por el escenario, podés, otro tipo de interacción más, más linda por ahí. O sea, creo que bajista solo sería. Bueno, y antes ya para ir llegando como al final de esta charla te pedí también que me hicieras ahí una especie de podio de tus discos preferidos de Power Mesa ya fuera de que haya bajista destacado, ¿no? un podio de tus tres mejores discos, los tres discos, como se suele decir a veces, los tres discos que te llevarías a una isla de cierta si te dejarán llevarte bien. Sí, me la pusiste, me la elegí trece, como decir a quién querer más. Súper complicado. A tu mamá o a tu papá, no va a ser. Re difícil. Te voy a nombrar tres, te los voy a nombrar por ahí más cronológicamente, no por importancia, a pesar de que, como te decía, los descubrí de otra manera o descubrí la época de Quisque, para mí Worlds of Jericho es el disco fundamental de toda esta historia. O sea, históricamente, para mí, de todo lo que vino después, porque si inclusive, si querés verlo de algún punto de vista, es como que los Keeper ablandaron, entre comillas, la propuesta en comparación, porque era mucho más salvaje para Worlds of Jericho. Sí, lo que decíamos antes, que tenías el toque trash metal también en el sonido, ¿no? Exactamente. Y eso va mucho con mi gusto, obviamente, porque a mí me gusta, siempre me gustaron las bandas de trash metal, yo escuchaba también música extreme y demás, entonces, de alguna manera, Worlds of Jericho, sin duda, aparte, por lo que te decía, lo que representa históricamente. Después, sería, que ese es el más difícil, tiene que ser uno de Blind Guardian, o Samuel Fabrion o Imagination from the other side. Samuel Fabrion suena horrible, pero es un discazo, es un, aparte, escuché, fui contemporáneo, o sea, yo fui contemporáneo, escuché Imagination, lo fui a comprar como novedad, entonces, me encantó, obviamente, me fascina ese disco, me parece un disco 10 puntos, pero Samuel Fabrion es como, la bola en la ingle, dicen en el capítulo de los Simpsons, es muy difícil, muy difícil, esos dos, o sea, ahí te voy a permitir que, de la me se matiza ahí, tiene que ser uno de Blind Guardian, y el otro, que por ahí, para mí es muy importante y que, es el tipo, que, para mí es más influyente en lo que es el Power Metal en sí, que es Key Hansen, obviamente, el Lano of the Free de Gamma Ray, es una maldita maravilla, es, es el, siempre lo decimos, tengo un amigo mexicano, que siempre decimos que el Lano of the Free es el West of Jericho de los 90, así, o sea, es, también, marcó una forma de tocar a un montón de bandas, nadie puede tener la onda, Key Hansen puede ser, técnicamente, a muchos no les gusta, no te sea, pero el Chabón tiene una onda bárbara, la verdad que es un capo, un genio total, este, muy bueno, ese disco me parece maravilloso, encima cantaba Hansen y Keith, que hacen coros, para mí es mi preferido de Gamma Day y además, yo creo que si tuviera que hacer un listado de los diez discos preferidos míos de todos los tiempos, la de ti estaría seguro. Sí, totalmente. Sí, sí, y estos tres discos para mí estarían los mejores diez discos de todos los tiempos, seguramente. Yo sé que la, yo sé que la pregunta ya trae un componente de putada auténtica porque les di solamente tres en una putada, es imposible. Si me la hubieras hecho tú a mí, yo necesitaría como mínimo un listado de treinta. Claro, no olvídate. Porque es súper complicado hacer eso, pero... Fue injusto con un montón de discos, o sea, porque el mismo Langra, el Holy Lang que hablábamos, Stratovarius que siempre fue esa banda que todo lo que escuchabas, Stratovarius te sonaba de otras bandas, pero todo era maravilloso. O sea, la verdad es eso. O sea, el primer disco de Rhapsody me parece espectacular. El primer disco de Rhapsody. Después, el tema de Emerald Sol es una de las diez mejores canciones también de la historia del metal. que esa es otra. O sea, podíamos hacer un día o un video hablando de los mejores. No el disco. Tiene el coro, uno de los coros más maravillosos que escuché en mi vida. Estoy totalmente de acuerdo. Mágico. Pero me gusta más Legendary Takes. Mucho más Legendary Takes. Creo que el disco es mucho mejor. Flames of Revenge. Pero sí que Meretworks es un trato de más orden de la vea. Sí, sí. Es una maravilla. Pero sí que es verdad que para mí lo de Inventer es mucho mejor. Sí, sí. O sea, me da todo lo que vos, los que te dije de Rage, miles de discos. Hay muchos discos. Muchos, muchos, muchos. Pues imagínate si hubiéramos hecho un listado de las tres mejores canciones. Y no dije los de Azeroth porque iba a quedar como un agrandado de mierda, ¿eh? ¿No? Te metía más allá del caos, seguro. Qué joder, qué otro temazo también. Y otro discazo. Ese entraría además en las dos categorías. En la de tema y en la de disco. Y no, no. No es por qué tú estés ahora aquí delante. Mira, terminamos esta charla tan buena que estamos teniendo con una sección que hay justo al final de todos estos vídeos de charlas con gente, con músicos. Es una especie de ayuda al metalero. Un metalero que está un poco ahí despistado o lo que sea. y girándome en una página súper, 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 súper prestigiosa que hay en internet que se llama Yahoo Respuestas. O sea, imagínate lo que te puedes encontrar ahora. He escogido algunas preguntas de ahí. Te voy a hacer dos preguntas para ver si puedes sacar de dudas a esta gente que está confundida se ve que está. ¿No? Como siempre digo aquí en la parte de arriba saldrá la pregunta escrita. Yo te la voy a leer tal y como aparece y tú me comentas que intentas solucionarme y dar una respuesta. Dale. La primera pregunta dice ¿Cuál es la diferencia entre un reggaetonero y un metalero? Son preguntas reales, ¿eh? Nomás la gente te inventó el reggaetonero. ¡Uy, hijo de puta! ¿Y cómo hago? Sin ser malo no puedo decir nada. Responde lo que te dé la gana. Aquí no hay censura, esto no es... Aquí no hay sonidos si dices alguna palabra malsonante. No, no. Está todo bien. Es que la música popular en general es hecha para eso, para las masas, para pasar momentos, para un montón de cosas. El metalero o el que escucha metal es un poco lo que hablábamos al principio. Nosotros es un montón de cosas, de vivencias. Nosotros que somos más grandes, por ahí los chicos de ahora no sabría diferenciarlos. Lo puedo hablar desde mi perspectiva con mis años. Pero nosotros hemos hecho un montón de esfuerzos por esto. Como escuchas hablo, dejar músico y todo lo que es. Pero yo me acuerdo cuando era chico de que salía un disco de novedad y juntar el dinero e irme al centro de la capital 40 minutos en bus para comprarme el disco y volver casi corriendo para llegar y ponerlo y escuchar. y toda esa adrenalina que te fue por ahí era una porquería. Por ahí después escuchabas discos mágicos, ¿no? Obviamente. Después ya me hice amigo de uno de una disquería y me iba allá y los escuchaba allá. Ya no tenía que hacer esto de comprarme discos malos. pero este... Sí, eso... no... no... no saben qué es eso. No tienen ni idea de lo que es eso. Claro, la diferencia es esta, ¿no? del reggaetonero. Aunque... aunque yo voy a meter también en este saco a muchos metaleros no... no son muy metaleros les gusta el metal pero no son muy metaleros que son más de escuchar MP3 escuchar canciones sueltas. Antes... Claro, bueno... Nosotros escuchábamos un disco y decíamos ¡Oler! Qué bueno está el disco menos la canción 8. A lo mejor yo me gustaba mucho. Ahora la gente te dice ¡Qué buena está esta canción! Porque solamente escucho una canción no se atreve a escuchar el disco entero ni quiere o esté directamente en las músicas populares de esas por ejemplo les lleva solamente una canción. El artista saca un single cada año a lo mejor y con eso va viviendo, ¿no? Sí, claro, claro. Es parte de la que nos toca vivir. Ahora todo es así, fama. Todo descartable, todo así. Entonces adecuarse uno que viene con otra otra mentalidad u otra formación a toda esta historia y hacer durar un montón de cosas en el caso de nosotros como banda hacer un disco dure o llamarlo. Yo lo veo con mi hija, mi hija tiene 16 años y mi hija a veces es de la que pone una canción y está por terminar y me la cambia. Digo, loco, dejame, me gusta el final, quiero escucharla, ¿qué me lo canta? ¿Entendés a lo que voy? O sea, y de cualquier canción porque ella es mucho más abierta, por ahí no escucha metal, nada más, escucha por supuesto otro montón de cosas que escuchan los adolescentes ahora. generar ese interés para algún tipo para que se sienta a escuchar, a meterse, a sentir, a incorporar, digamos, incorporar sensaciones, escucharlos de verdad, decir, bueno, loco, me voy a poner a escuchar este disco. ¿Entendés? Yo a veces, yo aparte de todo esto soy diseñador, a veces estoy acá con la computadora, estoy trabajando con mi música de fondo, obviamente, escuchando, o sea, hay veces que puedo ponerle más atención que otras y por ahí escucho cinco veces un disco, voy escuchando nuevas cosas y si algo me damos la atención paro, escucho, ¿entendés? O sea, tengo la posibilidad de poder hacerlo, ¿entendés? Yo creo que hay muchos chicos también que, claro, hay muchos chicos también que por ahí la tienen y por ahí no lo hacen, pero porque tienen todos servidos en bandeja, eso es lo que tienen estos de suerte, ¿no? Porque hablábamos antes, tienen todos servidos en bandeja. Yo creo que tiene mucho que ver eso con lo que ya estuve de la formación, ¿no? Claro. cómo hemos nosotros nos hemos, vamos a decir, educado musicalmente a lo largo de los años con esas experiencias, ¿no? De ir y buscar el disco, traerlo, ponerlo, escucharlo, disfrutarlo, ponerlo otra vez, ponerlo otra vez, ponerlo otra vez y ahora en un día tienes la posibilidad de descargarte mil discos y no los puedes escuchar porque no te da tiempo, pero hace muchas veces eso de ir cambiando continuamente de canción y lo que al final le haces es como un mix de ese disco, no lo escuchaste bien, no lo saboreaste y al final el trabajo del músico lo valoras. Me grababa del vinilo al cassette, me grababa los arreglos de bajo que más me gustaban de Harris. ¿Qué te digo? Me tomaba ese tiempo de escuchar y de grabar y de parar cosas que hace uno me siento un anciano diciéndolo pero bueno, en esa época era de esa manera. Bueno, y la segunda y última pregunta dice ¿por qué los metaleros se suicidan? no sé si tú te has suicidado alguna vez o... No, 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 por ahora no, la verdad que me encanta la vida y quiero seguir bastante tiempo. No, no sé, me imagino que se refería gente por ahí de, habrán leído, había gente en Escandinavia y esas cosas, eso porque tienen mucha plata, loco, no tienen nada que hacer, nosotros tenemos que trabajar para vivir, no nos alcanza el día para poder componer y ojalá te hubiéramos todo el tiempo así como ahora. Es complicado también preguntarle a esa gente porque ya está suicidado y ya está muerto y es un poco difícil. Olvidar. Pues bueno, Fernando, con esto llegamos al final de esta interesantísima y entretienitísima charla que hemos tenido, espero que te lo hayas pasado que te lo hayas pasado bien, que haya gente de conmigo tú también. Muchas gracias, por supuesto, sí, bárbaro. Yo, los que me conocen saben que no soy muy de, no me gusta mucho hablar y esas cosas, yo soy bastante feo como puedo estar saliendo así a mostrarme al mundo, pero sí, me agradezco y realmente la pasé muy bien y si puedo charlar de esta manera distendida, así es porque lo hago realmente si me siento cómodo y me gusta, y me gusta charlar de música, y me gusta hablar de las cosas que me apasionan, al fin y al cabo que es eso, ¿no? que no sé. Bueno, pues a todos recordarles, por supuesto, que escuchen este disco, que es una auténtica maravilla, que escuchen toda la discografía también de la banda, que echen un oído a estos bajistas que nos acaba de comentar Fernando y que, por supuesto, si te gustó esta charla, le das al like, te suscribes, lo compartes con tus colegas, por supuesto, no te olvides de compartirlo también con los que no son tus colegas, y nada más, nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. Hasta luego.